muy buenas gente bienvenidos a un episodio de más de let's play de blade the edge of darkness continuamos exactamente donde me lo dejó el crash y he descubierto que hay un problema y un problema y como sabéis si bien el capítulo anterior detrás de estas vueltas hay una especie de pasillo tal donde hay tres caballeros negros vale el juego se crasea siempre he intentado mil veces el juego se crasea siempre y voy a intentar voy a probar otra cosa voy a probar grabando a ver si es por el problema también de la lavación como sabéis vinimos por aquí y tal pasamos esta puerta a través de tres caballeros negros lo que voy a hacer va a ser abandonar ese pasillo e intentar mirar a los caballeros lo menos posible porque porque quizás sea el pasillo el que esté bugueado la zona quizás sea uno de los caballeros etcétera que haga que se crase el juego así que lo que voy a hacer va a ser pasar de ellos y abandonar esta zona lo antes posible y si se se crasea pues obviamente este vídeo no lo veréis vale pasamos de ellos nos venimos para acá voy a ponerme por aquí venga 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 es igual que me pegue lo que quiero es que no se me cuelgue vale parece que no se cuelga eh tío que me mata vale no me salta el craseo Aquí hay una poción de vida completa Vale No me está saltando el crash Que me da miedo Yo creo que va a ser la zona Porque los caballeros como veis no me han dado el crash Creo que va a ser la zona Es aquel pasillo de allí Aquel que veis al fondo Que realmente no tiene nada Me da miedo acercarme Me da miedo acercarme Por si crasea otra vez Voy de espaldas por eso Para no ver si hay algún fuego Alguna imagen Es ese pasillo que hay aquí Mira aquel de allí Esta zona no Esta habitación no Aquel pasillo que hay ahí Que hace que se crasee el juego No sé por qué Miles de veces lo intenté Miles de veces se craseó Y por eso este vídeo va a durar menos Realmente esta es la última Bueno la última misión no La última parte Este me queda un enemigo Y acaba Y ni nada Hago así como que busco Como que busco algo que no está Y alargo un poco el vídeo Bueno parece que no se crasea Menos mal Bueno esto que es que salta una cinemática y Sargon no se buguea Vamos A mi esto me parece Esto no Buah tío es que me cortan la Es que me cortan la habilidad Más que me cortan la habilidad Y Hacha ardiente, la espada especial de enano. Basura, ya habéis visto en los anteriores vídeos como las armas especiales son basura. Creo que quitan un huevo, deberían quitar un huevo, pero no sé por qué no se rompe. Está un poco raro esto, está tapeado, seguimos, este vídeo va a durar bien poco, me parece que este es el final ya. Salve. Aquí no, voy a estar aquí. El final de... Bueno, pues resulta que era el pasillo, seguramente era el pasillo aquel. Se ve que, no sé, alguna iluminación, algún efecto del map bug y hacía que se graseara el juego. Pero siempre, ¿eh? ¿Qué cojones es esto, tío? Esto es otro bug. Otro bug. Vale. Tío, ¿qué me estás contando? Mirad, mirad, mirad la... Mirad el bugazo de la gárgola. Esa especie de estatua que tiene como restos de algo, no sé. Mirad, mirad, mirad cómo cambian las texturas. Mirad. Las de la gárgola de ahí arriba a la izquierda. Mirad, mirad. Mirad cómo cambian las texturas. ¿Qué cojones? Mirad, mirad, que se ve la parte de atrás de mi escudo, mirad. Mirad, en el ala derecha de la gárgola. Mirad, mirad, la parte de atrás de mi escudo. Me parece que esto de aquí abajo es una piedra. Y eso de ahí es lava. Puede ser que esto sea una piedra. Lo que hay aquí abajo, naranja. Está bugueado. Vamos a saltar y sea lo que Dios quiera. Vale, si eso... Hostia, tío, ¿qué digo yo? Una piedra, mira. Será suelo. Vale, vale, vale. Mira, mira, mira que... Bugetti. Un poco de bugetti. Está subiendo la lava. Vale, tiene la gema y vamos a tener que darle caña. Me parece que subía la lava, ¿verdad? ¿O no? Ah, no sube. No, nada, nos cargamos al bolón de fuego y tirando. Mierda, tiré la espada de hielo. Iba a decir, a lo mejor con la espada de hielo le quitó un puto huevo. Venga. ¡No! Es que le quito un huevo con la guía de arma. Ni da un puto huevo a los enemigos. ¡Hala! Esta es Urus Abril, la gema negra. La obsidiana sagrada engarzada en la araña. Símbolo de los horreros de sangre. La guardiana de la esmada. Vale, acaba misión. Me pondrán negro, salta un texto y dejaremos el capítulo de aquí corto, muy corto. Los malvados seguidores de Sazera, aliados de los demonios, habían continuado bajo el volcán el culto a su oscura deidad. Urus Abril, la araña negra de obsidiana, continuaba oculta en su lugar. Y ahora al fin está a salvo. La siguiente misión. Templo de Alfarun. Pero eso será en el próximo episodio. Vídeo corto, vídeo explicando por qué se craseaba el juego. Lais os adaptados. Suscribiros en Greyman Blade The Edge of Darkness. Y nos vemos en próximos episodios de este grandioso juego. Saludos y hasta la vista. Saludos y hasta el final. Gracias por ver el video.